Hola como están mis queridos amigos y bienvenidos estamos aquí en este vídeo para pues darles una noticia y déjame decirte que Hermes Games ha sido invitado para cubrir este gran evento que se llama OpenGG que se llama Overpowered Esports Nation es un festival gamer que dice que es el más grande de México va a ser aquí en Monterrey Nuevo León los días 18 y 19 de mayo déjame decirte que en este evento tiene pues muchas cosas interesantes va a ser en la nave Lewis de Monterrey en Cintermex va a tener más de 120 mil 120 mil pesos en premios y más de 30 mil asistentes van a estar más de 10 invitados especiales va a tener una zona gamer en el cual puedes retar a tus amigos en una zona diseñada especialmente para que ayudan al máximo de los videojuegos si a ti te gusta lo que son los MOBAs los shooters los juegos de peleas aquí puedes jugar va a tener una zona arcade por si te gustan las maquinitas bueno pues va a haber una zona de maquinitas pues más populares van a haber torneos y muchos invitados especiales va a ir mi amigo el alcapón va a estar wherever tomorrow va a estar sky shock va a estar ari gameplays que pues engalanan lo que es esta edición gamer va a haber una un concurso cosplay en el cual pues van a haber muchos personajes participando va a haber una stance gamer en donde podrás comprar los mejores accesorios para gamers y mercancía oficial del evento o sea va a estar muy muy bueno aquí puedes comparte ese teclado gamer que tanto has querido va a haber un museo de league of legends en donde si tú eres fan no debes de perderte esta oportunidad de tomarte fotos con pues esculturas y estatus referente a este videojuego va a haber una zona de kart de mario kart en el cual puedes jugar y subirte estos carros de carreras muy ambientados a lo que es mario kart bueno ahí también puedes estar va a haber una zona de relax en el cual puedes estar ahí con varios pues gamers también descansando va a haber una zona de fotos de comida en donde pues vas a poder adquirir los alimentos no las entradas las entradas aquí como dicen en su página web tienen un costo de 300 pesos el one day y 500 pesos el today también hay un pase gamer para un jugador que tiene un costo de 820 pesos donde puedes jugar juegos como fortnite smash o fifa también el gamer team para 5 jugadores de 3850 pesos que incluye lo que es tu entrada bueno pues incluye lo que es el acceso sábado o domingo acceso a al área gratuita de juegos tanto de arcade como juegos retros el boleto de espectador de torneo la zona cosplay tanto sábado y domingo el acceso al museo de league of legends el bumper mario kart y otras experiencias la oportunidad de conocer a influencers el meet and greet pues ya saben al capone y gameplays y el red zone además del área de compras eso es lo que incluye lo que es el acceso general el gamer pues pues como su nombre es participación del torneo la experiencia pro gamer un gamer kit y también un meet and greet garantizado además de tener un acceso VIP del gaming zone todo esto lo puedes tener si vas a este evento este fin de semana bueno este sería el del 18 y 19 de mayo en la nave lewis de monterrey en parque fundidora para la gente que no es de monterrey pueden venir aquí también y vamos a ver que torneos hay para que ustedes puedan conocerlo los torneos pueden ser modalidades de 1 contra 1 o 5 contra 5 en cual puedes participar todos estos puedes jugar smash brothers fortnite league of legends o fifa 19 aquí tenemos lo que es pues este evento pues ya se vendió el cual es por consola de nintendo switch el cupo máximo es de 128 jugadores uno contra uno así que pues ya sabrán que aquí ya pues ya se vendió todo tenemos lo que es league of legends que es para un cupo máximo de 32 equipos de 5 personas la eliminación la eliminación es directa mejor a uno al final será jugada mejor a 5 el modo de juego es 5 contra 5 en la grieta del invocador es de pc y el costo por paquete es de 3850 el premio pues ya te dice que el primer lugar 25 mil pesos segundo lugar 7 mil pesos el primer premio del supermash brothers es de 18 mil pesos segundo 5 mil y tercero de 2 mil pesos fifa 19 para la gente que le gusta fifa como un servidor es un máximo de 128 jugadores la eliminación es directa uno contra uno al final será un jugador con marcador global la duración de cada partido de 6 6 minutos por tiempo el costo por paquete es de 820 pesos y el primer lugar se llega a 18 mil pesos segundo lugar 5 mil pesos y el tercer lugar 2 mil pesos la modalidad de fortnite quedó totalmente vendida como verán el juego de moda son 128 jugadores eliminación directa mejor uno contra uno en la final será mejor jugador a 3 cada jugador tendrá 20 minutos para ser la mayor cantidad de eliminación es el primer lugar se va a ganar 18 mil pesos segundo lugar 5 mil y tercer lugar 2 mil pesos igual el costo del paquete es de 820 pesos esos son los torneos que puedes tener aquí en este evento que se llama OpenGG en el cual pues ya está casi a la vuelta de la esquina el evento de cosplay bueno pues tiene premios de 21 mil pesos en total temática videojuegos y anime va a ser una categoría de pasarela la edad es libre así que va a estar muy muy interesante la historia bueno pues como ustedes verán el OpenGG el Overpowered Esports Nation ha llegado para revolucionar el mundo de los videojuegos este festival es para todos los gamers y se llevará a cabo en la nave Lewis en el parque fundidora en la ciudad de Monterrey Nuevo León en los próximos 18 y 19 de mayo del 2019 es un festival gamer más importante de todo México en el cual podrás vivir una experiencia gamer única eso es lo que nos propone nuestros amigos de OpenGG en el cual pues agradecemos a nuestros amigos de Arena Gaming Monterrey que nos hayan dado la oportunidad de asistir a este evento que vamos a estar también pues cubriendo el evento por ellos y bueno pues aquí podrás jugar libremente una gran variedad de títulos de videojuegos entre arcade, battle royale, MOBA, pelea, FIFA y hasta competir en torneos de escenarios profesionales y ganar grandes recompensas de batalla y atención bueno los cosplayers también tendrán su concurso de cosplayers habrán stands de mercancía gamer, teclados, computadoras y accesorios para armar tu propia estación de juego profesional podrás convivir y conocer a tus streamers y gamers favoritos como Al Capone y Ari Gameplays entre muchos otros más vivir la mejor experiencia profesional de gaming en México como ustedes verán pues es el 18 y 19 de mayo vamos a estar ahí voy a estar con mi compañero y amigo Heriberto Park que pues sube mucho Fortnite, sube mucho Free Fire ahí vamos a estar viendo a ver si, pues como se pone esto ¿no? entonces ahí los esperamos, vamos a estar ahí acompañados de mi buen amigo Heriberto Park ese fin de semana y bueno pues ¿qué opinan? ¿qué opinan de estos? ¿van a ir? ¿no van a ir? les gustaría que entrevistéremos a alguien en especial, como quiera vamos a darle todo lo que es la cobertura de los dos días y vamos a hacer enlaces en vivo directamente para todos ustedes ¿no? entonces acuérdate de darle like, suscribirte y comentar a este canal nos vemos en la próxima, hasta luego